Bueno, un cordial saludo para todos, mi nombre es Laura Fernanda Álvarez Cubillos, pertenezco al grupo 7 para el trabajo en fundamentos de matemáticas. Para esta ocasión, para la unidad 3 de geometría, elegí el ejercicio 1, el ítem 1 y 2. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, para el procedimiento de este, vamos a conocer el enunciado del primer ejercicio. El primer ejercicio nos decía lo siguiente. La medida del lado faltante utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que hallar este lado que está faltante usando el teorema de Pitágoras. Entonces nos dan como datos A, que vendría siendo este, 10 centímetros, y C, que vendría siendo la hipotenusa, 25 centímetros. Entonces la ecuación como tal del teorema de Pitágoras es la siguiente. C2, tomándolo como la hipotenusa, es igual a raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2, que A a la 2 vendría siendo cateto adyacente más cateto opuesto. Cateto adyacente, perdón, cateto opuesto más cateto adyacente. Cateto opuesto A más B, cateto adyacente. Pero en este caso tenemos que hallar es B a la 2, que vendría siendo el cateto adyacente. Entonces vamos a despejar esta ecuación. Quedaría de la siguiente forma. B a la 2 es igual a raíz cuadrada de C a la 2 menos A a la 2. Entonces ya teniendo estos datos lo único que vamos a hacer es reemplazar datos. Entonces esto es igual a raíz cuadrada de 25 centímetros a la 2, que vendría siendo la hipotenusa C 25 centímetros menos 10 centímetros al cuadrado, que vendría siendo A. Entonces como tal nos queda raíz cuadrada de 25 centímetros a la 2 menos 10 centímetros cuadrados. Entonces solucionamos esta operación y esto nos da 525 centímetros al cuadrado. Para eliminar este cuadrado y esta raíz, lo único que vamos a hacer es sacar raíz de este número que nos dio y nos da como resultado 22.91 centímetros. Esto es lo que equivale a este lado, eso mide a este lado que es B, 22.91 centímetros. Para el segundo ejercicio nos dan como enunciado el siguiente. La altura reglamentaria de una cancha de tejo desde el piso hasta el techo es de 45.33 metros y la distancia desde el punto donde se hace la persona que lanza el tejo es de 12 metros. ¿Qué distancia recorre el tejo que se lanza desde el punto del lanzador y se estrella en el punto superior del tablero? Entonces lo que tenemos que solucionar pues es esta pregunta. ¿Qué distancia recorre el tejo que se lanza desde el punto del lanzador y se estrella en el punto superior del tablero? Entonces vamos a tomar los siguientes datos. El cateto opuesto vendría siendo en este caso la altura que hay desde el piso hasta el techo de la cancha que vendría siendo 45.33 metros. Y el cateto adyacente vendría siendo 12 metros que es la distancia desde donde la persona lanza el tejo hasta donde está la cancha de tejo como tal. Para esto tenemos esta representación. Entonces esta vendría siendo la altura de la cancha que vendría siendo 45.33 metros y la distancia desde donde lanza la persona el tejo vendría siendo de 12 metros que es el cateto adyacente y lo que vamos a hallar es la hipotenusa. Que es la distancia que recorre ese tejo desde donde se lanza hasta donde se va a estrellar con la parte superior del tablero que es en este caso acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La ecuación como tal para hallar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras es h a la 2 que vendría siendo hipotenusa a la 2 es igual a cateto opuesto a la 2 más cateto adyacente a la 2. O la hipotenusa a la 2 es igual a raíz cuadrada de cateto opuesto a la 2 más cateto adyacente a la 2. Entonces como aquí tenemos que hallar la hipotenusa no hay que despejar ni la ecuación ni nada porque está tal cual como la necesitamos. Entonces h vendría siendo igual a raíz cuadrada de 45.33 metros cuadrados que es el cateto opuesto a la 2 más 12 metros cuadrados que vendría siendo cateto adyacente a la 2. Esto nos da un resultado de 2.198.80 metros cuadrados. Esto todo lo ponemos en raíz cuadrada para eliminar este cuadrado que está aquí y nos da como resultado 46.89 que vendría siendo la medida, la distancia que recorre el tejo desde el punto donde lanza hasta donde se estrella con el tablero. Entonces se está adyaciendo como tal la hipotenusa de nuestra gráfica, 46.89 metros. Bueno eso es todo, espero que la explicación haya sido entendible, que haya estado todo correcto y que haya sido de su agrado. Muchas gracias.